Y sí, efectivamente, yo sé que ahora lo que va a ocurrir es que muy probablemente el Real Madrid reaccione. ¿Cómo puede reaccionar? Pues hombre, ya sabéis cómo va a ser. Florentino tiene que estar pues dando palmas, o sea, tiene que estar quemado vivo como cualquier otro madridista, pero siendo él el máximo representante de esta institución, lógicamente no le queda otra más que tomar medidas. Ayer se perpetró, como he dicho en el primer vídeo, un robo manifiesto. Contra esto el Real Madrid tiene realmente pocas armas. Aunque parezca mentira, el Real Madrid no puede decir mucho porque se ha tomado una decisión arbitral que no se va a corregir. Esto no va a cambiar. Es decir, ahora lo que vamos a ver no es un Real Madrid que de alguna manera puede tomar medidas, apelar, recurrir, denunciar, más allá de la pataleta de los vídeos, pero poco más. Poco más. Entonces, tal y como he dicho en tantas ocasiones, el Real Madrid tiene que hacer lo posible, estudiar la situación de verdad y decir, quizá a lo mejor nos interesa en serio mirar la posibilidad y la opción de marcharnos de esta liga o de plantarnos directamente. O sea, nos han perjudicado claramente. El asunto es que ahora mucha gente puede decir, bueno, es verdad que también estamos primeros en la liga, a lo mejor no nos conviene. Pero yo sinceramente digo, ¿de qué te vale que en esta liga vayas primero y te hayan robado? Te están preparando el terreno para la siguiente, donde a lo mejor ya no vas primero, donde a lo mejor te cuesta mucho más, donde a lo mejor vas tercero a 4 o 5 puntos y te das cuenta de que ya la lucha por el título es imposible porque te están preparando un terreno que es inasumible. Entonces, ¿de qué te vale quedarte aquí? Hay mucha gente que dice, no, pero ¿estás loco? ¿Cómo te vas a ir a Inglaterra? Que además ni puedes, que legalmente no se puede. A ver, mira, todo se puede, todo en este mundo se puede, todo es posible. La Premier League le abriría la puerta, las dos con puertas gigantes a un Real Madrid porque saben que les va a traer mucho más negocio y mucha más exposición. ¿Me entendéis? A nivel mundial e internacional, a nivel de marketing, la Premier pegaría otro salto mundial porque el Real Madrid es una liga en sí mismo. ¿Me entendéis? El Real Madrid tiene tanta calidad y va a tener a tantos buenos jugadores y atesora tanto nombre y tanto brillo a su alrededor que la Premier estaría encantada de abrirnos las puertas. ¿Me entendéis? Pero el problema es que no hay o yo no veo que haya pasos en esa dirección y es lo que realmente me da pena de todo esto porque no veo que tengamos una salida posible, una salida probable, una opción de decir oye, vámonos de aquí, que esto es que no va a ningún sitio, es que todo esto que visteis ayer lo vamos a ver en cualquier otro partido. ¿De qué te ha valido sacar 4 o 5 o 6 o 60 vídeos Real Madrid Televisión denunciando esto? ¿De qué te vale que los periodistas de Real Madrid Televisión estén explotando una y otra y otra y otra vez si al final cada fin de semana tenemos que comernos esto? No tiene ninguna lógica ni ningún sentido, pero todavía hay gente que a lo mejor piensa que los vídeos están funcionando, no están funcionando, pensando en perspectiva. O sea, no me vengáis ya con el cuento de que no, es que tenemos que decirlo, tenemos que hablar, basta ya de callarse. Pero si es que te da igual callarte o hablar, es que no lo estáis viendo, que tú puedes hablar, te puedes poner un megáfono en frente de la boca así de grande y te va a dar igual que el Real Madrid está podrido en esta liga, es como meterte en una charca de cerdos y denunciar que te estás manchando. ¿Pero qué esperabas? ¿Qué esperabas? Lo que tienes que hacer es tomar una solución de acción y una solución efectiva, una solución que te saque de la charca, que te saque del pozo, donde tú ya veas que no te vas a ensuciar. O sea, el que con niños se acuesta, como se suele decir con perdón, manchado por no decir otra cosa, se levanta. Tú no puedes jugar con menores, porque esta gente es menor. Esta gente no ha desarrollado un cerebro maduro y adulto. Esta gente tiene una mentalidad infantil de cortijo, que el problema es que cuando se conjuga con gente adulta, porque cuando un cerebro infantil está dentro o atrapado en el cuerpo de un adulto, es muy peligroso. Es como un mono con dos pistolas. O sea, no sabes por dónde te puedes salir, porque no hay nadie al volante aquí dentro. ¿Me entendéis? Entonces, lo que está pasando ahora mismo en esta liga, en esta competición, las maneras de proceder, pero en el país en general, el caso este de corrupción, que es uno de tantos, y la gente se sigue echando las manos a la cabeza, pero ¿y de qué te vale? Si en cuatro días nos hemos olvidado, y en cuatro días vuelven a corromperse exactamente igual. O sea, pero si es que tenemos un sistema que incentiva la corrupción, que incentiva la corrupción. O sea, ¿de qué nos podemos asombrar? ¿De qué nos podemos quejar? Pero si es que es más de lo mismo. O sea, yo llevo escuchando casos de corrupción, pues con 43 años que tengo, no lo sé, desde que tenía uso de razón. Entonces, que a mí salga ahora el último caso de corrupción que parece el definitivo. No va a ser el definitivo. Van a seguir y a seguir. Esto se calma ahora un poco y luego continúa. No hay cambio. No va a haber cambio. Y en el fútbol es exactamente igual. No va a haber absolutamente nada que te haga pensar esto es un cambio definitivo. Esto efectivamente va a ir por otra parte. Esto además ya ha cambiado completamente. Hemos tomado una decisión efectiva que va a funcionar. No va a funcionar nada. No va a funcionar nada. Lo único que le haría a la Liga reaccionar y a la Federación es que el Madrid se plantara y se fuera. Que el Madrid se plantara y se fuera y dijeran ¡Hostia! Se va el transatlántico que más ingresos nos genera o uno de los que más ingresos nos genera ¡Se va! No podemos permitirlo. Entonces, de esa manera es cuando dices ¡Hostia! Si se piran, estamos jodidos todos. Y ahí ya verás cómo pierden el culo. Pero, ¿de qué? ¿De qué te va a valer? Ahora, venga, si sacamos un videíto, ¿para qué? La semana que viene, si nos la tienen que liar, nos la van a liar igual. Exactamente igual. No lo entendéis, que no hay diferencia. Y no va a haber diferencia. Y mientras, a tragar. Y luego, los heroicillos populares sacarán un video y dicen ¡Oh! ¡Hay que hablar! ¡Hay que hablar! ¡No se puede callar! ¡Es que estamos hartos de callar! ¿Pero de qué te vale? ¿Te está valiendo de algo? ¿Estás viendo qué arbitrajes nos están haciendo? ¿Te está valiendo de algo? No te está valiendo de nada. No te está valiendo de nada. O sea, hace 24 años el Real Madrid ya hacía este tipo de videos. El Real Madrid ya hacía este tipo de videos de errores arbitrales. ¿Vale? Hace 24 años empezó Negreira. ¿Evitaron los videos del Real Madrid el Negreirato? No. No lo evitaron. Entonces, ¿qué te hace pensar que este tipo de errores puntuales que encima ni siquiera teóricamente están organizados ni confabulados por alguien va a hacer cambiar algo? No va a hacer cambiar nada. Absolutamente nada. Y todo va a seguir igual. Y llegará el fin de semana que viene y volveremos a comernos la misma y más videos del Real Madrid de los arbitros durante la semana. ¿Y qué? ¿Y qué? No va a valer de nada. Y como digo, Florentino seguramente dirá pues ahora más videos, más acuchillo, más críticas, más palos. Esa va a ser la medida contundente de Florentino. Pero ¿va a ser efectiva? Yo lo cuestiono. Y fijaos, desde este canal si le damos pábulo a prácticamente cualquier cosa que hace Florentino, apoyo máximo y total a todo. Pero yo, esta medida de los videos es que, de verdad, si alguien cree que está funcionando es que no sirve para nada. Esto es demandas. Esto es demandas. Esto es irte a un juzgado. Pero ya digo que la más efectiva de todas no es ni siquiera un juzgado. Porque al final del juzgado te vas a atascar en un proceso de años y al final el resultado es el mismo. Esto es que me voy, señores. Que voy a negociar con los dirigentes de la Premier y me voy. Y me voy. No queda otra. No hay solución más efectiva que esa. Que me llevo todos los millones que genero a otra liga. A tomar por saco. Y aquí os quedáis los demás y ahora os batís el cobre con el único transatlántico que es encima un corrupto que no tiene un duro que no genera, vamos, ni lo que... Y seguramente genere menos todavía precisamente por todas las sentencias que le van a querer encontrar y con todo el resto de realidad de la liga. ¡Hala! A funcionar el negocio. Eso es lo que yo haría. Eso es la solución efectiva. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la medida contundente. ¿Me voy a pringar yo con más vídeos del Real Madrid Televisión? ¿Para qué? No vale para nada. ¿Me voy a pringar en un juzgado con más demandas? ¿Para qué? ¿Para que dentro de 4 o 5 años salga algo? Que no, hombre, que no. Yo me voy ya. Yo me voy ya. O sea, no me quedo ni un segundo más en esta liga. O sea, pero es que la gente de verdad no se da cuenta. No es capaz de tener esa visión en perspectiva, esa visión histórica, esa visión de vamos a tomar un rango de 10-15 años a ver qué ha ocurrido. En los últimos 10-15-20 años lo que ha ocurrido es el negreirato y la continuación de un sistema arbitral que bien sea por corrupción, bien sea por torpeza, no funciona y siempre perjudica o por lo menos a nosotros nos hace grandes o importantes perjudicados del sistema arbitral. Porque vale que de vez en cuando te pueden pitar algo a favor o lo que sea, pero cuando miramos a favor y en contra y este tipo de cosas yo creo que es escandaloso. Escandaloso lo que sale el Madrid perjudicado y todavía insistimos en quedarnos aquí. ¿En serio? Yo no estoy de acuerdo en absoluto. No estoy de acuerdo y creo de verdad que el Real Madrid debería tomar y plantearse la única medida contundente que debería el Real Madrid tomar es la de marcharse de esta competición y de este país podrido. Sinceramente es mi opinión y es lo que creo que debemos decir y lanzar al mundo los madridistas. Estamos hartos. Estamos hartos de esto ya. Hasta las narices. Este es siempre lo mismo. Siempre igual. Por favor, si tenemos que seguir con esto, en serio, menuda condena.